¡Buenas semanas! ¡Vamos a estar aquí en Virtual Heroes! ¡Yo soy Roger! Y esto es un nuevo gameplay que voy a jugar con BigNap. Voy a jugar un poco de Mundial, a ver qué tal se me da. Como ya sabéis voy a jugar con el Rayo GTI. Voy a utilizar a BigNap esta vez. No voy a utilizar a Iggy, que me gusta bastante. Así que bueno, a ver qué tal. Voy a aprovechar para utilizar la Trifuerza, que me está enganchando bastante. En los últimos vídeos ya lo habréis visto. Y voy a votar sendarcoiris. En el vídeo de hoy lo que os vengo a comentar un poquito son las cosas que van a suceder al canal en los próximos días. De hecho no sé cuándo voy a subir este vídeo. Lo que sí que sé es que es cuando lo estoy grabando. Y seguramente hace bastante que he grabado este vídeo cuando lo estáis viendo. Pero, pero, intentaré subirlo lo antes posible. Lo que venía a comentaros hoy, finalmente ha tocado Mute City. Lo que venía a comentaros hoy son algunas cositas referentes al canal, referentes a mí. Con las cuales no es que pretenda excusarme ni mucho menos. Pero sí que voy a explicar un poquito cómo va a ir el tema. Como ya sabéis yo tengo muchísimos, muchísimos trabajos en la universidad y tengo muchísimo que hacer. Además he estado involucrado en proyectos externos y pues más que voy a intentar estar involucrado. Porque en realidad lo que me interesa a mí son estos proyectos externos. Con lo cual me quita muchísimo tiempo para hacer vídeos para el canal. Y es por esto que veis muchísimos menos vídeos de lo que deberíais. Pero, pero, yo como a mí también me gusta todo esto del canal, de poder hacer vídeos, de poder hacer torneos, de jugar a Mario Kart. Porque en definitiva lo que me interesa a mí es jugar a Mario Kart. Lo que seguramente voy a hacer en los próximos días. Bueno, aparte de que vienen fiestas navideñas. Pues intentaré preparar un montón de vídeos ahora que vienen fiestas. Para no tener que estar grabando durante las fiestas. Y dejar subidos unos cuantos vídeos para ir publicándose durante las fiestas. Con lo cual estoy planteándome la opción de hacer una... Bueno, tal vez cuando salga este vídeo ya os haya anunciado una quedada. Pero lo que tenía yo pensado era hacer una quedada navideña como la del año pasado. Para poder hacer un poco de risas todos juntos. Intentar jugar sin tener que hacer un torneo y sin tener que ver un ganador o un perdedor. Y hacerlo todo un poco más divertido y más guay. Y además voy a intentar plantearme todo el tema de los streamings semanales. Porque la verdad me irían bien para desconectar a mí un poquito durante una hora, hora y media a la semana. Y además me quitaría un poco de estrés de no subir vídeos y de todo este tema. Con lo cual espero poder hacerlo. A ver... Me acabo de caer, no pasa nada. Venga. Venga, venga, venga. Acabo de hacer un atajo que creo que no había hecho nunca. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me acaba de salir el tiro por la culata. Pero bueno... Eso es lo que venía a comentar. Que a mí lo que me interesa es poder seguir con el canal. Intentaré también durante estas vacaciones publicar un vídeo de celebración, por así decirlo. No me gusta decir celebración. Pero... Pero ya que hemos llegado a los mil suscriptores... Hace ya un poco de tiempo... Pues... Recomenzarlo... De algún modo. Con algún vídeo bastante chulo. Y un poco interesante. Y tal vez podamos hacer alguna cosa más especial. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le botéis me gusta favoritos. Dejadme en los comentarios que es lo que queréis que haga como vídeo. Por ejemplo. Así tal vez me inspiro un poquito. Y pues nada. Dicho todo esto... Yo me despido. Y nos vemos próximamente en nuevos vídeos. Adiós.